Al principio yo no podía vivir Petrificada, asustada por estar sin ti Pero después pensé que no merecías mi sufrir Y aun con dolor me hice fuerte y aprendí a vivir sin ti Y vuelves hoy y ves tu cara pa' acceder en tu mirada De visión determinante para no dejarte entrar En otra vez debí cerrarte bien la puerta así Vente en la vida y vente mejor Ya por favor, date la vuelta Que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras Tu adiós, creíste tonto Que moriría si me faltaba tu amor Yo viviré Será difícil pero mientras pueda amarte intentaré Tengo todo a mi favor Una vida que vivir Yo viviré Yo viviré Hei 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 Yo viviré Quarga Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.